inmediatamente con nuestro ginecólogo. No puede ser posible que el doctor Francisco Hernández esté aquí con nosotros. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Qué milagro, doctor! No, pues, es un gusto, Ceci, estar aquí en tu programa, Río Carazones. Excelente, no nos podemos quejar. Estamos vivos en épocas de pandemia. Y sí. Y luego usted con tanto trabajo. Así es. Y también en el hospital civil. También en el hospital civil. Ahí seguimos. Ahí estamos, al pie del cañón. Qué bueno, doctor. Hoy vamos a hablar sobre los cuidados de la embarazadas durante la gripe común. Esto es bien importante. Las embarazadas empiezan con su gripita, se empiezan a sentir mal, pero dicen no puedo tomar nada. A ver, platíquenos, ¿qué pasa con esto? Bueno, en primer lugar, en este tiempo, lo primero que hay que descartar que sea COVID, ¿no? Una vez descartado que sea COVID, hay que recordar que las la mayoría de las de las infecciones de vías respiratorias en este tiempo son virales. Entonces, es muy importante porque la creencia popular es que hay que dar un antibiótico a las pacientes o a las personas. Y generalmente, los gripes comunes se tratan con medidas generales. Esto es, hay que hidratarse bien, hay que decir a la paciente que ni tome, como dicen, ni cosas muy calientes, ni muy fría. Porque luego sienten la sensación de tomar algo calientito y dicen, tómate algo bien caliente. No, tibio. Hay que hidratarse bien. Así como hemos dicho en otras veces, coma frutas y verduras ricas en vitamina C, hidratarse adecuadamente, cubrirse del frío. Si no está vacunada, hay que vacunarse de la influenza. Es otro miedo que tienen las pacientes relacionadas, relacionado con en esta época, se ponen o no la vacuna. Nosotros les recomendamos que se pongan la vacuna de la influenza, porque no solamente se protegen ellas, también protegen a su bebé, que es importante. Otro de los medicamentos que pueden utilizar, se les recomienda que no se automedique, pero deben ser sintomáticos, tipo medicamentos como el paracetamol, sí que pueden utilizarlo durante el embarazo, sin embargo, tampoco está exento de riesgos. Por eso debe de acudir a su médico y pedirle que el médico la valore y vea si requiere o no requiere antibiótico, porque la mayoría de cuadros, volvemos a repetir, virales de esta época, llamada rinitis, es decir, como la moquera, la tos, la tos seca, tos con flema, dolor de oído, todas esas generalmente son de tipo viral. Entonces solamente que ya tenga una fiebre que no se controle con las medidas que tenemos iniciales, entonces se recomienda valorarla para ver si ya requiere o no requiere antibiótico. Por eso es muy importante que acuda a su valoración, porque una simple gripa en la embarazada se puede transformar en una neumonía. Es decir, por eso es muy importante que acuda a su médico a revisión para que le revise sus campos pulmonares, que le revise sus bronquios, que le revise su garganta, sus oídos, para que descarte que no sea algo que se esté complicando. Entonces le recomienda medidas generales, las medidas generales es igual que no acuda a lugares concurridos, que si acude, tiene que acudir pues que acuda con su cubrebocas, que guarde la distancia adecuada, que no acuda a eventos muy masivos, si todo ese tipo de cosas son medidas generales que se le debe de decir a la paciente embarazada en esta época invernal, que se cuide para que no caiga en infecciones, que puedan incluso atentar contra su vida y la de su bebé. Esto se me hace muy interesante lo que usted menciona, doctor, porque está pegando mucho la gripe común, mucha gente anda con su gripita. Sí, pues es el tiempo de ahorita del frío, entonces generalmente a veces a mediodía hace un solazo, ya hace sol y a media tarde ya hace frío, entonces se recomienda que anden abrigadas, que lleven su suéter, aunque en un ratito que les dé calor se aguante un poquito para cuando entre la etapa de frío, pues no les agarre descuidado, y eso nos toca a todos, porque de repente aventamos para allá el abrigo, el suéter, la chamarra y ya cuando llega el frío, pues ¿dónde lo dejé? Ay, se me olvidó en la casa. Entonces ya que llegas a tu casa, pasas por un periodo de tiempo que estás sometido al frío y eso obviamente genera que te empiece a dar una tosecita, una gripita, una moquerita, y de ahí empiezas con un cuadro más fuerte, ¿no? Doctor, cuando estás embarazada, los remedios caseros, por ejemplo, que tomarte tu miel con limón, que algún tecito de manzanilla, en fin, todo eso sí te, sí lo puedes hacer. Sí, se lo recomendamos, excepto que tengan alcohol, ¿verdad? Porque ya el madre... Fuera alcohol. Fuera alcohol, pero la imagen es que muchos remedios hasta alcohol le ponen, ¿no? Exactamente, sí, puede ver un poquito de alcohol, no te pasa nada. Ahorita en este tiempo, pues el ponchecito, ¿verdad? Rico, porque rico en vitamina C con todos los componentes que tiene. Muy bien, doctor, si tenemos alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted? Se pueden comunicar al 333-170-0456. Ahí se comunican con el doctor Francisco, que es bien importante que sepan, para que saquen todas sus dudas, todas las mujeres que están embarazadas, y las que no están también. También. Porque hay que checarse. Así es, así. Y más ahorita en estas épocas de invierno, ¿no? Hay que cuidarse. Doctor, saludos a toda la familia. A toda la familia, y también a los hospitales civiles, y quiero elevar una oración por un amigo que está gravemente enfermo, que se llama el doctor Jorge Arturo Castro Jiménez, pedimos por su familia y por él. Mucho vamos a pedir por ellos, y bendiciones para ellos. Bendiciones. Porque sí se necesitan. Así. Dígame una cosa, ¿quién en estos momentos, bueno, no en estos momentos, hace muchos días cumplió años? Uy, hace muchos días. Pues yo. ¡Find the sky! Ándale. Find the sky presente con nosotros aquí en Arriba Corazones para el doctor Francisco que cumplió años en el mes de octubre. Octubre. El diez de octubre. Fíjese. Fíjese nada más. Fíjese. Para que vean que aquí somos firmes totalmente. No, para que vean que hay querencia, ¿verdad? Que me quieren mucho. Lo queremos mucho. Yo les quiero decir que el doctor, de veras, mis respetos, tiene muchísimos años conmigo, aquí empezó con el tema de cesáreas innecesarias, ¿se acuerda de aquellos tiempos, doctor? Sí, recuerdo. Cómo les platicaban y les decían. Cuando estábamos con dos sacerdotes ahí. Exactamente. Platicando, discutiendo. Pues le deseo lo mejor, doctor. Y sigue la epidemia de cesáreas. Y sigue la epidemia de cesáreas, hay que detenerlas. Pues ya. No hay como parto normal. Pues es más saludable, pero bueno, seguiremos insistiendo para que las pacientes decidan que que es la mejor que es lo mejor que pueden tomar para ella y para sus bebés. Exactamente. Gracias, doctor. Que lo disfrutes. Felices fiestas y muchas gracias, seguramente sí. Bravo. Gracias. Bueno, pues vámonos con música, ya está listo y preparado. ¿Quién? Víctor Chidán, hoy aquí en Arriba Corazones. Vámonos.